Bueno, tenemos el juego de estrellas, este invento raro, me parece muy buena la idea, no correctamente agendado, pero no hay de otra. Y a partir de la jornada 7 ya veremos, ¿no? Se van a separar los pobres de los ricos. Mazatlán contra San Luis. El Puebla recibe al Querétaro. Y el Tijuana estará en casa frente a los rayados del Monterrey Partidos de viernes. Difícil para Chivas, este contejo en Ecaxa viene funcionando. Tigres debe ganar en casa al Atlas. Y León ante el América luce como uno de los partidos más atractivos de la jornada. El 1 contra el 2 de la competencia hasta ahora. Toluca recibe a los Pumas. Santos en casa debería vencer a Juárez. Y Cruz Azul también tendría que hacer lo propio con el Pachuca a las 8 de la noche el domingo.